hola amigos pescadores como les va bueno estamos en casa estamos en la granja estamos en el negocio donde ustedes quieren que yo haga los vídeos dije de qué voy a hablar hoy me puse a pensar algo que los ayude o ayude a muchos que empiezan a pescar hace poco los viejos pescadores si no descubrieron todo lo que yo voy a decir hoy es porque no les interesa y los pescadores que recién empiezan creo que todo lo que yo voy a aconsejar hoy o recomendar les va a ser muy útil a la hora de ir a pescar qué es lo que debe hacer un pescador cuando va a pescar qué es lo que tiene que hacer lo que conviene para tener o aumentar las posibilidades elementos que uno debe llevar cuando va de pesca un cuchillo no hace falta un cuchillo especial puede ser un cuchillo de filetear como un cuchillo cualquiera pero tiene que llevar un cuchillo siempre en el equipo de pesca tienen que llevar un cuchillo que más no un cuchillo serrucho cualquier cuchillito y no cortar nunca sobre la piedra si tienen espacio no con yo creo que no cuesta nada llevar un pedacito de madera para usar de tablita porque siempre es bueno hacer filet de un pez cortarlos en tira y hacer una muy buena carnada así que cuchillo y tablita es fundamental trapo el trapo también es fundamental no hay que ser chancho para pescar porque porque uno va a pescar y si se ensucia la mano encarnando tiene que tener algo para limpiarse porque después tiene que agarrar el equipo de pesca que es lo que va a sostener va a ensuciar la ropa así que un trapito un cuchillo aunque parezca una recomendación tonta les puedo asegurar que es muy muy importante otra recomendación las líneas tienen que estar limpias cuidadas donde tenemos que asegurarnos que la madre o la brazolada de la misma no tenga melladuras siempre es mejor revisar todo el equipo que vamos a llevar a pescar porque invertimos un tiempo hermoso un día de franco o un buen día y de repente pues llegamos con equipos que no están en condiciones y fundamentalmente el anzuelo que no esté oxidado que tenga punta si no conviene cambiarlo los anzuelos no son caros hay anzuelos muy muy accesibles de muy buena calidad que más por ejemplo una conservadora yo eso para mí es sumamente importante porque lo que pesco lo como entonces lo que yo pesco tengo que conservarlo así que si es verano ni hablar tengo que ser una conservadora con una botella de agua previamente frizada o congelada esa botella de agua me va a mantener fresca la heladera voy a poder tomar agua de esa botella y todo el pescado que saque lo puedo dejar ahí adentro refrigerado donde va a estar conservado para cuando llegue a mi casa poder faenar limpiar el pescado y comerlo con gusto con placer bueno no subestimar la carnada no importa donde vayan no subestimar la carnada y no crean que cualquier cosa el pez come el pez que se engancha con cualquier cosa porque ese fue ese pez fue investigar y se quedó clavada con el anzuelo no es que fue a comer porque reconoció el olor a la pechuga de pollo porque reconoció el olor al mondongo no este el pez se siente atraído por lo diferente quizás o se siente atraído por el olor pero siempre lo que mejor va a funcionar en lo que no digo yo sino lo que está probado que es lo clásico un filet de dientudo una lombriz bueno así que entonces la carnada es fundamental no lleven todo gasten combustible gasten el día todo y la camada cualquier cosa me la rebusco se preparan antes es muy importante la carnada es creo que una de las cosas más importantes porque es lo que va bajo el agua es lo que va a tomar al pez y lo que va a ser contacto con ustedes la carnada es fundamental algunos se fijan en otras cosas en la ropita lo superficial pero lo que va dentro del agua es lo importante para que pique y después el elemento que usamos que no esté dañado que es lo más importante para sacar al pez bueno a ver qué más me anoté bueno la camada dije que es muy importante lo otro que les voy a recomendar aprender a pescar en abanico por ejemplo no casarse con un lugar yo preparo todo pongo el posacaña acá o me instalo acá y tiro ahí tiro ahí tiro ahí tiro ahí y capaz que le estoy dando al lugar capaz que hay otro otros países en otro lugar porque es otro lugar de tránsito ahí estoy en el peor lugar cayendo y no lo puedo ver entonces siempre es bueno cuando yo tiro ahí no tengo pique un tiro dos tiros tres tiros tengo que cambiar el ángulo un poquito o caminar un poquito y buscar buscar al pez porque a veces el pez está transitando por otro sector de la orilla o del muelle por donde yo estoy pescando inclusive hasta el embarcado siempre se pesca en abanico hasta que se empieza a sacar en un lugar y ahí sí se puede repetir el tiro porque sabemos que cuando se clava un animal y lo traigo en la lucha esa feromona que despide atrae a otros peces también bueno entonces pescar en abanico y también asociado a eso si uno todavía no sabe leer el agua el agua habla en cualquier lugar que estemos en un lago en un río en un mar siempre el agua nos marca en mayor movimiento menos movimiento a no ser diferencias de colores vegetación acá y allá no nos puede marcar que no dé vegetación con raíz en el fondo hay más bajo que allá por eso hay plantas ahí allá no allá es porque ya la raíz tiene frío allá abajo entonces no crece no se mantiene hay un montón de detalles que uno nos tiene que ir aprendiendo mirando mi canal y mirando otros canales que aquellos que se dedican a enseñar o explicar porque todo tiene explicación sea en una laguna si yo voy en la laguna y de repente voy en el mes de noviembre diciembre de la gamba rusa supongamos que tiene está creciendo está obstruyendo el espejo obstruyendo el contacto del aire que se queda oxígeno al agua tengo que buscar los lugares claros y si hay lugares que no hay gamba rusa porque ahí es más profundo y donde está limpio arriba hay más oxígeno si la gamba rusa bien sirve para reproducir alimento y sirve como manta para que el pez se esconda en invierno este a veces obstruye el oxígeno y si esa laguna tiene una superpoblación más todavía si es en el río de repente veo que hay como una corredera hay una aceleración de agua siempre sabemos que hay una obstrucción una planta un tronco quiero decir o una piedra o una elevación del fondo entonces viene la correntada cuando se obstruye se acelera como si fuera en una cuadra por los edificios y ahí en ese circuito si no es muy agresiva la corredera el pez está escondido en en los remansos para alimentarse del pez que va desbalanceado entonces hay que observar ser muy observador porque va a pasar que con el tiempo ustedes van a formar un archivo fotográfico en la cabeza en el cerebro qué quiero decir con esto vos vas a ir a pescar al arroyo que va siempre vas a tirar ahí no pesca vas a tirar allá y pescas y vas a decir pero aquel lugar es diferente aquel hay una planta genera sombra genera refugio ahí me picó allá no será por la planta cuando vayas al mismo lugar a pescar o a otro lugar con una escenografía parecida vamos a asociar es decir ahí hay refugio ahí hay reparo ahí hay un codo voy a tirar sobre ese lado pero igualmente si no te explique tenés que tirar en otro lado que no le pongas una ficha hay que probar uno no puede ver bajo el agua si podemos leer un poco el agua como se mueve así que entonces pescar en abanico y empezar a aprender a observar a observar el lugar correderas correntada en movimientos movimientos de peces cazando o no cazando depende la época bueno ni hablar de llevar el río con la taza en condiciones los ríos tienen que estar llenos los frontales mayormente para que no se frenen el tiro en los primeros 20 30 metros los rayon tienen que enjuagarse el equipo bajo la canilla y después un flotaliña este para dejarlo guardado con ese flotaliña que no sólo lo va a conservar si no te lo voy a dejar preparado para cuando vayas a pescar no siempre esto también está asociado a lo que comenté recién del abanico de ver el lugar y de no tirar lejos porque algunos piensan que porque tiran lejos más lejos tiro voy a tener más posibilidades que capaz que me estoy pasando del lugar de pesca y por último para terminar por último creo mucho ya lo he comprobado lo que no sé explicarlo y me desespera porque son cosas que no suceden y que me superan siempre digo pienso en jose que hace tres años que no lo veo y a la vuelta de la esquina me aparece jose jose y pienso en la energía cómo se mueve el universo y pienso que hay gente que desea algo y lo tiene desea algo y lo logra y también pienso que hay gente que anda diciendo uche no ando mal tengo mala suerte el auto se me rompe y al otro día se le vuelve a romper el auto y lo arreglé pero tengo alichado y al otro día se le rompe el auto y creo que somos nosotros ahora cómo explico que es la la energía nuestra que provoca la rotura no una mala un mal uso como como puedo explicar yo que voy a pescar y si yo tengo mala onda se transmite en el agua y el pez no me pica parezco un viejo loco va sin decir eso lo parezco también pero no lo puedo explicar pero yo estoy totalmente seguro que hay algo en la energía de nosotros que hace que si vamos en positivo pescamos y si somos negativos no pescamos espero que de todas estas cosas algunas les sirven chau